Gonzalo es muy bueno, muy paciente, es muy tranquilo, pero le gusta escuchar, es poco hablador, pero es muy buena persona, es muy buena persona, siempre está pendiente de mí, me ayuda un montón, siempre está ahí, vaya. Pues Ima es un desastre, tal cual, siempre está perdiendo las cosas, siempre está para arriba y para abajo, es bipolar, es Géminis, se nota mucho, pues tiene el lado bueno y el lado malo, en su lado bueno es la mejor que hay en el mundo, no habría otra persona igual, y vamos, ya no conmigo, sino con cualquier persona, es una persona muy buena y muy educada, irradia simpatía, sonrisa, todo, alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!